Oye, me haces un brujo con tu mirada, mira, nunca me vayas a olvidar. Siento, dentro de mí este sentimiento, escande profundo y me quema por dentro, yo sé que es amor. Siento, que cada día te quiero más, sé que en mi mente tú siempre estás, y que por siempre para mí serás. Tengo que aprovechar este momento, porque tú ya muy pronto aparecerás. Sufro, esperando que pase el tiempo, añorando ese día, esperando el momento en que a mí volverás. Cuando estés muy lejos te acordarás, de que en mi mente siempre tú estarás, y como niño vas a llorar. Siempre reposarás en mi recuerdo, porque eres mi hombre ideal. No importa la distancia ni el tiempo, no, no, mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño, contigo estarás. Siento, que cada día te quiero más, sé que en mi mente siempre estarás, y que por siempre mío serás. El grupo de amor es el que tú has dejado en mí, mi vida no es vida, es de tu partida. Me estoy desesperando, llévame contigo, que la soledad me matará. Tengo que aprovechar este momento, porque muy pronto partirás, y debo esperar que pase el tiempo. El grupo de amor es el que tú has dejado en mí, mi vida no es vida, es de tu partida. Me estoy desesperando, llévame contigo, que la soledad me matará. Estarás esperando todo tu cariño, vuelve que te necesito ya. Estarás esperando todo tu cariño, vuelve que te necesito ya. Estarás esperando todo tu cariño, vuelve que te necesito ya. El brujo de amor es el que tú has dejado en mí. Sin ti mi vida no tiene sentido. Regresa pronto a mis brazos, cariño. El grupo de amor es el que tú has dejado en mí Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás hasta la eternidad El grupo de amor es el que tú has dejado en mí El que dejaste en mí Mi vida no es vida, es de tu partida El grupo de amor es el que tú has dejado en mí